Y aquí, hermanos, en esta bienaventuranza, pues Él dice, dichosos los que son perseguidos, dichosos los que sufren, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una de las cosas, hermanos, que vamos a ver hoy, es que Jesús limita las causas del sufrimiento. No solo es sufrir por sufrir, sino tenemos que sufrir por las causas que Él nos dice, porque hay gente en el mundo que sufre, hermano, por hacer cosas equivocadas. Pero Jesús está hablando por causa de la justicia y por causa del reino, o sea, por causa de Él. Y Él dice que debería de haber un gozo o una alegría, porque al final, hermanos, del sufrimiento, o al final, hermanos, de nuestras vidas, viene una recompensa, dice, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. A veces nosotros no entendemos lo que es persecución, hermano. Vivimos en este país realmente, no solamente con muchas bendiciones, hermanos, materiales, sino que también vivimos en este país, hermanos, con muchas bendiciones espirituales. Tenemos libertad de culto y nosotros podemos adorar a Dios sin ningún impedimento. En los Estados Unidos no hay persecución, hermano, pero en algunos otros países del mundo sí los hay. Y yo quiero que nada más para que usted despierte y que usted vea que esta bienaventuranza sigue siendo real, hermanos, en muchos países de nuestro mundo. Siglo XXI, en el año, hermano, 2024, hay una lista mundial, hermanos, de persecución. Y realmente las cifras son alarmantes. Pero nosotros estamos aquí muy cómodos y no sabemos nada de esto. Solamente les voy a mostrar un pequeño botón de la persecución religiosa. Dice, hermanos, la lista mundial de persecución en el 2024, que la persecución de los cristianos es un fenómeno muy completo, muy complejo y tiene muchas facetas. O sea, que sufren de muchas maneras. Unos sufren, unos sufren amenazas, unos sufren mentalmente, unos sufren hermanos destierro, unos sufren violencia física y algunos los asesinan. Cada acto de persecución priva a las personas de sus derechos básicos por una sola razón, su creencia en Jesucristo. Cuando nosotros leemos los evangelios, a la gente que confesaba que Jesús era el Mesías o el Hijo de Dios, lo expulsaban de las sinagogas y sufría afrenta. Inclusive, José de Arimatea y Nicodemo, ellos eran discípulos secretos de Jesús. Los cristianos tenían miedo a la gente, hermanos, si hablaban que conocían o eran discípulos de Cristo. El conocer a Cristo, hermano, vemos en el libro de Hechos, que por su fe eran muertos y asesinados. Pero eso no lo vemos en los Estados Unidos. No lo vemos, hermano, aquí en Oakley. Inclusive, vemos que a veces hasta a los cristianos, a las iglesias, se les dota de santos privilegios. Por ejemplo, nosotros como iglesia somos exentos de taxas. Nosotros, hermano, como ministros religiosos, podemos ir a hablar a lugares, hermanos, públicos, sin ningún impedimento. Pero en el tiempo, hermanos, de los apóstoles y en este mismo tiempo, en otros países, no es así. Algunos definen la persecución de los cristianos como toda hostilidad hacia una persona o una comunidad motivada por su identificación con la persona de Cristo. Es un insulto, es una grosería, es una maldición, es un golpe, es el aléjate de ti, no te quiero ver, es el encendiar una iglesia, una casa, el apedrearlos, el perseguirlos. Todo eso, hermanos, es por causa de una razón, porque ellos creen en Jesús. Y esa es razón suficiente para maltratarlos. Además, hermanos, la lista mundial de persecución define la persecución del cristiano como cualquier persona que se identifica con la persona de Cristo o pertenece a una comunidad cristiana. Como se reconoce en el credo histórico de la iglesia y, claro, el símbolo de los apóstoles. Si nosotros vamos a hablar de perseguidos, hermano, o de persecución o de mártires, los primeros que sufrieron esto fueron a los que están oyendo, hermano, este sermón. Están sentados ahí oyendo al Señor Jesucristo. Son los doce apóstoles. Ellos fueron los primeros perseguidos y todos murieron como mártires de Cristo. Y después la iglesia, hermano, muchos murieron y fueron perseguidos, pero en nuestros días, hermano, esta persecución continúa. Las cifras son alarmantes, hermano. A veces nosotros vivimos en nuestra areola, en nuestra burbuja, en nuestra cajita y no salimos, hermano, ni nos imaginamos del dolor terrible que hay de nuestros hermanos que son perseguidos en el mundo. Dice esta lista, hermano, mundial de persecución, que hay más de 365 millones de cristianos que sufren por su fe niveles de persecución y discriminación. Solamente porque creen en Jesucristo. Solamente porque ellos se dicen cristianos. Solo, hermanos, porque siguen los mandamientos del Señor. Son muchos millones, hermano. Son muchos millones de personas. Y dice, hermanos, que uno de cada siete cristianos en el mundo es perseguido. Uno de siete. Esos ya son muchos. Dice, hermanos, que uno de cada cinco cristianos es perseguido en África. El continente africano, hermanos, con sus religiones de oscurantismo, con sus religiones de magia negra y de tanta, hermanos, ignorancia religiosa, aquellos que se dicen cristianos los persiguen, hermanos. Los echan de sus aldeas y algunos los asesinan. La persecución, hermanos, es de dos de cada cinco cristianos son perseguidos en Asia. Especialmente, hermanos, en los países de Asia o el Medio Oriente, donde la religión oficial no es el cristianismo, es el hinduismo, el maometismo. Son otras religiones. En la India, por ejemplo, tienen muchas, hermanos, creencias diversas. Y cuando llega el cristianismo y uno se hace cristiano, empiezan ahora las cifras dos de cinco son perseguidos. Casi es el 20% o es el 20%. Cuando hablamos de persecución, hermano, en América Latina, que algunos venimos de allí, venimos de países de México, Centroamérica o Sudamérica, toda esa América Latina, hermano, dicen las estadísticas, que uno de cada 16 cristianos son perseguidos en América Latina. Es que no puedes tú decir nada en contra de la Virgen, en contra de los santos, en contra de la iglesia oficial, porque sacan el machete, hermanos, y empiezan a perseguirte y algunos, hermanos, han asesinado. Es algo muy lamentable cuando nosotros oímos, hermanos, que en países, hermanos, de Latinoamérica están incendiando iglesias, están, hermano, haciendo cosas en contra de la fe de los cristianos, en contra de la fe de nuestros hermanos, de la iglesia. Esto, hermanos, es algo que está sucediendo ahorita en el 2024. Pero nosotros estamos en los Estados Unidos. Nosotros no tenemos, hermano, ningún problema con esto. Y a veces nosotros no nos identificamos con esta parábola, hermanos. Porque nomás nos dicen aleluya o se burlan de nuestra fe. Y, hermanos, muchos ya damos la espalda atrás a Cristo y ya no queremos, hermano, proseguir en la iglesia. No sabemos lo que es persecución. No sabemos lo que es sufrir por la causa de Cristo. Ellos sí saben, hermano. Ellos sí sufren. Ellos pierden sus posesiones, pierden sus familiares. Ellos mueren literalmente como lo hicieron los apóstoles en el tiempo de Jesús. Y para ellos esta bienaventuranza, hermano, pues es vivida en el tiempo real. Los países, hermano, que tienen mayor persecución en el mundo son países muy lejanos, pero algunos no tan lejanos. En la lista, hermano, de estos países, según las estadísticas y de los casos en cada uno que tiene esta lista mundial de persecución, dice que estos países son los primeros, hermanos, 15 en la lista y va de más a menos. El primer país, hermano, que tiene persecución contra los cristianos es Corea del Norte. Allí casi, casi, hermano, es sinónimo de muerte el ser cristiano. Tienen que estar ocultos y escondidas. Después es Somalia, Libia, Entira, Yemen, Nigeria, Pakistán, Sudán, Irán, Afganistán, la India, Siria, Arabia Saudita, Mali y Argelia. Si se dan cuenta, hermano, todos estos países están lejos de nosotros y tienen otras filosofías, otras costumbres, otras leyes, otros gobiernos. Y otras religiones. El cristianismo, hermano, no es bienvenido en estos países. Y cuando los misioneros entran, hermanos, porque entran ellos a evangelizar y cuando se predica el evangelio se convierten a Cristo, ellos, hermanos, son perseguidos por su fe. Pero todavía la lista sigue, hermano. Del 16 al 27 dice que es Irak, Millamar, Maldivas, China, Bukin, Fals, Laos. Y aquí tenemos a nuestros vecinos a Cuba. Sabemos que Cuba, hermanos, pues, en sus principios, pues, vinieron, hermanos, emigraron y que también trajeron de África, pues, las religiones, hermanos, de santería. La santería, hermano, es la religión muy popular y el cristianismo, hermano, es perseguido. Muritania, Marruecos, Urbanistán, Blancadej, que a lo mejor usted recuerda a este país por su ropa, son muy productores de ropa en el mundo y Níger. Estos países, hermanos, están en contra del cristianismo y están, hermanos, a favor de la persecución. Y si seguimos la lista, hermanos, la lista es grande, pero vamos a llegar hasta donde queremos llegar a nuestros vecinos más cortos. La República Centroafricana, Tumenistán, Nicaragua, está en el punto número 30, Onán, Etiopía, Túnez, Colombia está en el 34, Vietnam, Bután y en el número 37 tenemos a México, nuestros otros vecinos y bueno, que creo que la mayoría de los que estamos aquí, pues, venimos de ese linaje o de esa nación. No es fácil ser cristiano, hermano, la gente es hostil, pero que tiene un cristiano, es que ha dejado los ídolos, a la gente no le gusta eso, hermano, es que ha dejado la iglesia tradicional, a la gente no le gusta eso, es que ha cambiado de religión, a la gente no le gusta, hermano, los ven como desertores, como traidores, pero si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero si antes era un marihuana, un borracho, un malcriado y ahora Cristo lo ha hecho un hombre santo, un hombre bueno, un hombre, una mujer santa y pía, porque he de perseguirlo, yo debería de dar gloria a Dios porque Dios lo transformó y lo cambió y alguien hermanos que era sin provecho ahora es provechoso para esta sociedad, pero el mundo no lo ve así, si eres cristiano, eres un aleluya, eres un enemigo, después viene Egipto, Monsambique, Catar, allá hermano, donde fue el mundial pasado y hubo muchas cláusulas y muchos requisitos para que fueran los cristianos y no hubiese hermanos, persecución república democrática del Congo, etcétera. Hermanos, todos estos millones de personas no están en los Estados Unidos, en los Estados Unidos nosotros estamos en un lecho de rosas, vino la pandemia hermano y muchas iglesias se desboronaron, se desinflaron y desaparecieron del mapa, porque las iglesias de los Estados Unidos no están hermanos preparadas para una persecución y aunque la pandemia no era una persecución realmente era un peligro de vida y muchas personas dejaron de congregarse y cerraron iglesias y nunca volvieron. ¿Qué pasará si Dios nos mandara una persecución? Que nos pusieran un presidente que fuera en contra del cristianismo y que cambiaran las leyes hermano de no culto público y que se hicieran leyes hermano que se tenía que adorar al presidente qué haríamos nosotros cómo responderíamos que vinieran los soldados hermano y que nos dijeran todo aquel que confiese su fe en Cristo va a ser fusilado y el que reniegue de Cristo va a ser salvado qué haríamos qué haríamos hermano yo estoy plenamente convencido hermanos de que si Dios no ha permitido una persecución en los Estados Unidos es porque la iglesia no la aguanta hermano se desinfla tenemos nosotros hermanos que mirar esta bienaventuranza desde unos ojos y una perspectiva diferente deberíamos de orar hermanos deberíamos nosotros de madurar en nuestra fe y ver que lo que nos sucede en el trabajo que nos tuercen en la boca que nos maldicen que nos dicen aleluya eso hermano no es nada comparado a lo que sufren nuestros hermanos que pierden hermanos sus hogares que pierden sus familias y que pierden sus vidas por causa de el evangelio sufrir sufrir hermanos es una de las cosas que promete Jesús no a mí no me gusta sufrir a quién le gusta sufrir hermano señor si es posible que pase de mí esta copa o sea este sufrimiento vienen los golpes en el rostro vienen los escupitazos viene la corona de espina vienen los azotes en la espalda y viene la crucifixión si hay alguna manera señor que yo no sufra yo te pido señor que se haga pero que no se haga mi voluntad sino la tuya tenemos nosotros hermanos que entender que si Dios dejó a su hijo sufrir y pasar por ese Getsemaní quiénes somos nosotros hermano para no pasar por el nuestro si a su único hijo con mayúscula único el unigénito de Dios no se le quitó que bebiera de la copa del sufrimiento quiénes somos nosotros para que se nos quite hermano y para que vivamos un cristianismo en un lecho de rosas no es lecho de rosas es lecho de espinas esto es lo que está prometiendo Jesús pero uno tiene que tener cuidado hermanos por las causas por las cuales uno sufre porque Jesús limita las causas del sufrimiento primero en esta bienaventuranza dice por la justicia esa palabra ya la vimos y significa todo lo que es recto todo lo que es justo todo lo que en sí mismo se conforma a la voluntad de Dios yo voy a sufrir por Cristo por ser justo como Cristo por ser recto por ser honesto por vivir conforme a la voluntad de Dios y cuando nosotros estamos dentro de esa voluntad hermanos entonces nosotros estamos sufriendo de acuerdo a las causas de esta bienaventuranza pero también Jesús dice que por causa de él de su reino por ser discípulos congruentes hablábamos la semana pasada que sucedía sucedería en nuestros trabajos hermanos si denunciamos al adúltero si denunciamos al ratero si denunciamos hermano al borracho si denunciamos al drogadicto como nos iría hermanos en esa escuela si denunciamos al pedófilo a el malviviente que que pasaría con nosotros pues seguro que vendría una persecución hermano y seguro que vendría gente que nos odiara como odiaron a Juan el bautista que lo vimos nosotros la semana pasada él le dijo hermanos a Herodes no te es lícito tener la mujer de tu hermano no es tu mujer es la mujer de tu hermano y Herodías hermano que era la esposa hermanos la amante del rey procuraba matarlo hasta que lo mató Juan no hubiera muerto hermano si si no denuncia el pecado si él ve a Herodes hermano en ese acto de adulterio y no dice nada calladito te ves más bonito Juan no yo soy el profeta de Dios soy el vocero de Dios y tengo que denunciar este pecado Herodes también quería matar a Juan pero le tenía miedo a causa del pueblo porque el pueblo lo tenía por profeta hay cosas hermanos que nosotros podemos ver en las escrituras y es algo hermanos que vivió Jesús que vivió Juan y que están viviendo miles de hermanos a lo largo del mundo por su fe en Cristo y nosotros hermanos debemos de aprender que esta bienaventuranza está limitada solamente por la justicia y por la causa de Cristo y Pedro cuando él escribe hermano en su primera carta en el capítulo 4 12 al 16 nos dice lo mismo no más que diferente vamos a la cruz de Jesús porque está muriendo Jesucristo por bueno por justo por nosotros porque está muriendo el de la izquierda y el de la derecha están sufriendo los tres igual si están siendo crucificados igual si les está doliendo igual si hermano el dolor de los clavos también entró en los ladrones y en los pies si pero están ellos muriendo hermano o sufriendo por la misma causa no y Pedro lo dice amados no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna costra extraña os aconteciera dijo una persona ya estoy curado de espantos a mí ya no me asusta nada esto es lo que quiere decir Pedro a ustedes no les tiene que asustar persecución sufrimiento como si fuese algo extraño esto se debía hacer el pan de cada día y luego dice al contrario gozaos por cuantos sois partícipes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría yo no sé si tú alcanzas a ver hermanos el versículo dice a lo contrario gózate y luego dice al final gózate pero en medio está el sufrimiento como me voy a gozar en el sufrimiento bueno hermanos sigue diciendo si sois ultrajados por el nombre de Cristo sois ahí está arriba bienaventurados los que padecen persecución los ultrajados los apedreados los golpeados los perseguidos bienaventurados porque el glorioso espíritu de Dios reposa sobre vosotros esa figura hermano es como cuando andaba Israel en el desierto y en el tabernáculo se manifestaba la chequina que era la gloria de Dios la nube y estaba sobre el tabernáculo esa es la idea de que el espíritu santo hermano está fortaleciendo está hermanos discerniendo ayudando a todos aquellos que están sufriendo de persecución y les está dando hermano un gozo inefable que no podemos entender ciertamente ciertamente por lo que hacen ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado así que ninguno de vosotros padezca como oh y crucificaron dos uno con él juntamente con él uno a la derecha y otro a la izquierda y eran homicidas eran ladrones eran malhechones y eran personas que se entremetían en lo ajeno bandoleros como Barrabás los tres están sufriendo estos dos malhechores el de la izquierda y la derecha están sufriendo por ladrones porque sus hechos eso es lo que ameritaba pero Cristo está sufriendo por bueno esto es diferente hermano aquellos no son bienaventurados hay personas que están en la cárcel hermano teniendo condenas terribles pero son condenas por violación por asesinato por robo de bancos por asalto amar bueno por tantas cosas y están sufriendo por sus hechos Pedro dice ninguno de ustedes padezca como homicida ladrón malhechor o por entrometerse en lo malo lo ajeno pero si alguno padece como cristiano que debemos de hacer no se avergüence nos decía un hermano que predicó cuando cantó el gallo que hizo Pedro lo negó se avergonzó del señor sintió miedo ninguno se avergüence sino glorifique a Dios por ello sería bueno que usted consiguiera un libro de los mártires del cristianismo y que usted viera las biografías de las personas que morían por su fe en Cristo y usted se va a dar cuenta que dice yo estoy en el Edén en los Estados Unidos de América gracias a Dios por esta nación que no solamente hermanos importa mugrero al mundo y armas sino que también hermano manda evangelistas para que puedan convertirse muchas personas que viven hermanos en religiones que no llevan al cielo bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia por causa de Cristo en otras palabras por ser cristianos no deberíamos hermano de sufrir por ser malos pero también dice hermanos que nos debemos de gozar en una razón y la razón debe de entrar en nuestra mente y bajar a nuestro corazón y es hermano porque dice así presiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes hay hay un camino hermanos desde el primer justo llamado Abel hasta el último cristiano que van a matar en esta tierra por su fe en Cristo y ese camino hermano es como una alfombra bañada de sangre que va directa al cielo y ese es el camino hermanos hacia el cielo el camino de la senda roja la senda del sufrimiento Jesús hermano le dijo a los profetas o más bien a los fariseos hablando de los profetas cuando ellos hermano hacían algunas referencias a sus antiguos les dijo en Mateo 23 29 en adelante hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas esta palabra es bien fuerte hermano porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decir si hubieran vivido en nuestros días hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas en otras palabras nosotros hubiéramos sido mejores más buenos que nuestros padres se dan sus baños de pureza hermano ahí están llorando por los sepulcros de los que mataron sus padres y dice Jesús así das testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas vosotros también llenáis la medida de vuestros padres pues pues si la palabra hipócrita hermano es difícil y es dura de digerir ahora serpientes generación de víboras más duro verdad y que dice como escaparéis de la condenación del infierno hermano los profetas muchos de ellos murieron por su fe y muchos de ellos hermano murieron solo por predicar por anunciar el mensaje de salvación la verdad de Dios y el mismo pueblo hermano que debería de creerlo y obedecer el mensaje fue el que los asesinó dice Jesús tú vas en ese camino en otras palabras lo dijese Jesús de esta manera si los persiguen debe de haber un gozo porque no son ni los primeros ni los últimos ese es el camino este es el camino el camino al cielo tiene espinas hermano es de sufrimiento pero también dice que debe uno de gozarse por el galardón que le espera a uno en el cielo es la gloria eterna es la vida eterna es la vida junto a Dios dice el apocalipsis 21 3 y 4 oí una gran voz del cielo que decía el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios ¿ha llorado usted por Cristo? ¿ha derramado usted lágrimas por ser cristiano? ¿lo han vituperado o insultado lo han ofendido lo han golpeado lo han maldecido lo han desheredado lo han dicho tú ya no eres mi hijo ya no eres de mi familia traidor desertor de la fe que nos enseñaron nuestros padres usted ha llorado pues si usted ha llorado cuando usted muera en su fe en Cristo Dios dice que enjugará secará toda lágrima de los ojos de ellos oye tú no puedes secar las lágrimas de alguien que no está llorando o que no ha llorado por Cristo no 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 llora de enojo no llora de remordimiento no llora por tanta injusticia que hay en el mundo y que está sufriendo hermanos por Cristo y la esperanza es que en el cielo ya no lloraremos hermanos ya no seremos perseguidos en el cielo ya no habrá talibanes musulmanes no habrá budistas no habrá antireligiosos o ateos o de otras denominaciones que atenten contra el cristianismo dice no habrá más muerte no habrá más llanto ni clamor ni dolor y por eso debemos de gozarnos hermanos debemos de gozarnos porque aunque nos persiguieran y nos mataran por ser cristianos no pueden matar nuestra fe no pueden matar nuestro espíritu que ese va a trascender hermano hasta el cielo mismo y nosotros estaremos en una vida nueva en Cristo Jesús ya no habrá llanto ya no habrá dolor ni dolor porque las primeras cosas pasaron y por último hermano es que que nosotros somos humildes aprendemos de Jesús que él es manso y humilde de corazón si nosotros hermano somos somos personas que compartimos el evangelio aprendemos de Jesús porque él es el evangelista por excelencia si nosotros ayudamos a las personas a venir a Cristo aprendemos de Jesús porque él es el maestro él es el buen pastor que su vida dio por las ovejas y sale a buscarlas y las encuentra hermano y las lleva alrededor perdín pero no habrá un lugar más cerca de Jesús que en el sufrimiento dice Pablo a los filipenses Dios les ha concedido a ustedes que no sólo crean en él sino que también padezcáis por él oh no yo no quiero sufrir bueno pues esta es una bienaventuranza yo tampoco quiero sufrir pero si la voluntad de Dios pone hermanos que nosotros pasemos por Calvarios ese será un lugar en el cual estaremos más identificados con Jesús termino con este pasaje Lucas 23 26 al 34 Jesús va hacia la cruz hermano es el vía crucis o la vía que te lleva a la cruz y él va sufriendo va cargando su cruz y va llorando mucha gente especialmente las mujeres detrás de él una multitud lo sigue Jesús se detiene hermanos y voltea dice pero Jesús volviéndose hacia ellas les dijo las calles de Jerusalén eran estrechas hermanos pequeñas sólo para que caminaran las personas con sus muros altos aún dentro de la ciudad el hermano se voltea ve la multitud y se dirige hacia ellas las mujeres que van llorando y les dice hijas de Jerusalén no lloren por mí oye cómo no pues estás desgarrado estás desecho estás sangrando te estás cayendo todo las rodillas sangrando la espalda lacerada realmente poca sangre ya tendría el señor dice literalmente el evangelio o los cuatro evangelios que no pudo cargar la cruz no lloren por mí dice Jesús sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos porque vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientes que no concibieron y los pechos que no criaron entonces comenzarán a decir a los montes caer sobre nosotros y a los collados cubrirnos es la profecía de la destrucción de Jerusalén hermano que después que llegó el general Tito con sus legiones romanas no hubo árboles hermano crucificaron a todos Jesús estaba viviendo ese sufrimiento y él termina diciendo porque si en el árbol verde hicieron esto un árbol verde en el patio es un árbol frondoso y si es de fruto me da fruto y si tiene sombra me da sombra y no solamente eso me da adornamiento pero el árbol verde lo cortaron hermano al santo de Dios lo crucificaron al perfecto que no harán en el seco para que te sirve un árbol seco no da sombra no da fruto hasta te alegra que se te caiga en la casa vamos a cortarlo pues no más para leña hermano si en cristo que era el ser perfecto hermano lo llevaron a la crucifixión y al sufrimiento que que nos esperamos nosotros seres imperfectos inmaduros que nos esperamos hermano pues también hermano persecución esta bienaventuranza no todos la pueden digerir hermano y no crean que no hay persecución en nuestros días lo hay lo hay hermano en el mundo pero también lo hay aquí mismo porque hay comunidades hermanos que están en contra de jesucristo de su iglesia y de los cristianos que dios nos bendiga hermanos para nosotros mantenernos siempre firmes y no importa cualquier sufrimiento grande o pequeño que venga que el señor nos dé fuerza que el señor nos dé la paz para que nosotros podamos seguir adelante y nunca hermanos nunca renegar de nuestra fe y mucho menos negar al señor jesucristo que nos salvó y que nos amó y nos perdonó de todos nuestros pecados que la gloria y la honra sean para nuestro Dios pongámonos de pie y cantemos al señor